PODCAST KIDS Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Hola niños, soy el Padre Claudio y como ustedes, también acabo de volver a la escuela y me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar. Estoy muy contento porque estoy viendo a mis amigos otra vez y está padrísimo escuchar lo que hicieron en vacaciones y aprender cosas nuevas. Oye Jesús, a propósito, aprovechando que estamos tan contentos, quiero preguntarte, todos podemos preguntarle, ¿Cómo podemos hacerle para que esta alegría de la vuelta a clases nos dure todo el año? Y Jesús nos dice, fíjate en el Evangelio de hoy, nos da la respuesta. Feliz aquel servidor a quien su señor, al llegar a casa, lo encuentra ocupado en su trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues el suyo, servir, hacer felices a los demás, eso hace un servidor, ¿no? Y te voy a platicar la historia de Miguel. Miguel era un niño que rezaba. A veces rezando, agradecía. Otras veces pedía perdón o ayuda y a veces se le ocurrían ideas para ser mejor y buscarba practicarlas. Pues Miguel un día pensó, con Jesús, que podría ser más servicial y ayudar en casa y a los demás. Pero no se le ocurría cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Y entonces, hizo lo obvio, le dijo, oye Jesús, me enseñas a ser más servicial. Y entonces, se le ocurrió pedir ayuda a su ángel de la guarda y le propuso iniciar un negocio. Los socios serían él y ángel Gonzalo, que así se llamaba su ángel de la guarda. Y entonces, las siglas del negocio iban a ser MAGS, que significan Miguel y Ángel Gonzalo Serviciales, MAGS. Su lema de la empresa sería, ¿cómo puedo ayudar? Y también, yo lo hago. Ángel Gonzalo le dijo, sóplame cuando alguien necesite ayuda, ¿sale? Terminando su oración, Miguelón, o Miguel, fue a la cocina y vio a su mamá agarrar las llaves del coche. Mamá, ¿a dónde vas? Voy a comprar tortillas. Yo te acompaño y yo me bajo. De camino con su mamá, que estaba muy contenta, le dio las gracias a Gonzalo. Al volver, fue a lavarse las manos y descubrió que en el baño no había rollo de papel higiénico. Y pensó, ah, pues yo lo pongo. Y lo puso mientras le sonreía a su ángel. Max iba bien. En la tarde, después de hacer la tarea, cuando iba a ponerse a jugar Nintendo, vio a su hermanito con un tiradero de juguetes. Y pensó, pues yo le ayudo. Y ayudó a su hermanito a jugar y a recoger. Después de jugar Nintendo, oyó a su mamá en la cocina y fue a ayudarle a poner la mesa de la cena. Y entonces le dio de nuevo las gracias a Gonzalo por soplarle todas esas cosas. Durante la cena, casualmente, Durante la cena, casualmente, vio que ya no había leche. Y entonces se levantó de la mesa a llenar la jarra. Y de paso recogió los platos de sus hermanos que ya habían terminado. No se levanten, yo los llevo. Max funcionaba a las mil maravillas. Gonzalo le avisaba de un servicio y él lo hacía. Días después, Miguel descubrió que sus pláticas podían alegrar o lastimar a otras personas. Y con la ayuda de Gonzalo aprendió a decir cosas que le ayudaran a los demás a darles ganas de ser mejores personas. Claro, con el tiempo, a Miguel le empezaron a llegar sus ganancias. Primero, Miguel se hizo servicial y mejoró su corazón porque dejó de ser egoísta. Segundo, el arte del servicio fue contagioso y entonces los demás también mejoraron su corazón. Tercero, él estaba cada día más contento. Los demás lo veían feliz y empezaron a imitarlo. Para ponerse contentos como él. Antes peleaban por trabajar lo menos posible. Pero ahora él con sus amigos competía para hacer felices a los demás. Y cuando a lo mejor su ángel Gonzalo, el ángel de la guarda de Miguel, se dormía un poquitín, le pedía ayuda a la virgen. Mamá le decía, Si don Gonzalo se duerme, sóplame tú para servir a los demás.